Cuenta la leyenda que hace dos mil años existía un portal que unía al Imperio Única y el Imperio Chino. La prosperidad y amistad abundaba entre estas civilizaciones. Pero el mítico dios de la destrucción, Kong, lo cerró, causando una catástrofe universal. Solo un hombre lleno de justicia, lealtad y amor por el mundo podrá ser capaz de abrir dicho portal nuevamente. La leyenda estaba equivocada, lo acaba de abrir en su padre. Con una china hermosísima, así que he venido a China a buscarla. Y estoy organizando un gran concurso de belleza para encontrarla. ¿Aló Jorge Wen? ¿Qué pasa hermano? Dime. Oye Wen, tenis que venir acá Wen, hay unos empresarios chinos y unos mongoles que quieren destruir el templo Wen, te necesitamos aquí. ¿Qué? Pero que de importante tiene ese lugar. Puta que hay una energía poderosa Wen, poderosa en estas tierras, en este templo. En este templo. ¿Es guapa? ¡Está guapísima Wen! ¿Qué pasa hermano? ¿Qué pasa hermano? Jorge, ahora tu cuerpo y mente me pertenecen. Quiero que destruyas el templo. 嗨, lector. ¿Cómo estás? ¿Me edusias a darme?" ¿ Pero yo le miedo que te amara? ¿No es quien directamente te iré aquí? ¡Yo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Un estacalado aquí. Tú de frente entras. ¿Cómo es eso Panchito? ¿Todo bien señor? ¡Gracias!